Yo te mire y se me corta la respiración Cuando te me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Cuerpo y lleno, ganando el vacío, subiendo y ganando Bailando, bailando, bailando Cuerpo y lleno, ganando el vacío, subiendo y ganando Con tu física y tu química, trate tu anatomía Haciendo el sueño tequila y tu boca con la ría Ya no puedo más ya, ya no puedo más ya Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus labios aceleran a mi corazón Tus labios aceleran a mi corazón Que ir rodeando el destino, no poder bailarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Cuerpo y lleno, ganando el vacío, subiendo y ganando Bailando, bailando, bailando Cuerpo y lleno, perdiendo y ganando Bailando, bailando, bailando Cuerpo y lleno, me lleno, ganando Con tu física y tu química, trate tu anatomía La salsa y el tequila y la grita con la ría Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa joya, tu光o, tu fantasía Con tu vino y la camina, tu sentimiento Yo no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, no sé cómo vivirá Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una novela en la rosa Oh oh oh, 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 oh 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 Baila tu amor, baila tu amor, baila tu amor, baila tu amor Y es que se te valió amor